¿Qué es el expediente? Es que, en nuestra opinión, no ha estado bien gestionado el parking y, claro, la empresa quiere marcharse y extender la mano a ver qué cae. El ayuntamiento estaría dispuesto, llegado ese momento, a asumir de manera temporal o ya veremos directamente la gestión del aparcamiento hasta ver si hacemos una nueva concesión o a ver qué medidas se toman. Hace unos días eliminamos Revenga y empezamos a dar desde el Pontón, en los barrios que se puede, porque hay barrios donde se suministra directamente desde Revenga. El último paso que hemos dado es que Nueva Segovia, que es evidentemente el barrio que más agua consume, va a ser suministrado ya no desde Revenga, sino desde el Pontón, porque hay que reservar Revenga. Revenga ahora mismo no llega al 30%. Hay barrios que están suministrados directamente desde Revenga y no tienen la doble opción, Nueva Segovia sí, y por eso para reservar Revenga hemos optado por el Pontón ya. El Pontón está aproximadamente al 35%. La calidad es sin ningún problema para el consumo. Los acuíferos están bien, hay que ver exactamente cuál es la capacidad de los acuíferos. Estamos recabando datos para ver los de Madrona.